La noticia de la cancelación en ese momento explotó todo con los comerciantes, con los hoteleros que le fueron a la yugular al alcalde. Al parecer cambió y podría no cancelarse. Pablo Folino, estás en Río, estás en vivo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por recibirnos. Bueno, ahora después nos vas a mostrar y nos vas a contar dónde estás. Pero arrancamos con la información. ¿Se cancela la celebración o se hace? Mirá, hasta ayer estaba cancelada. Sí. Al final, bueno, comerciantes, hoteleros, todos, desde taxi, remis, todos se opusieron y el alcalde parece que dio luz verde para que se realice esta famosa fiesta de fin de año, ¿no? Las luces. Claro. Y me imagino que la presión fue mucha, ¿no? Entiendo que probablemente sea más pequeña que la fiesta que veíamos, pero finalmente se puede hacer, se va a hacer. Sí, 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 sí. Seguramente sí, esto mueve mucho, mucho, muchísimo el turismo. Es más, igual al carnaval. En cantidad de turismo, o sea, de turistas que arriban a Río de Janeiro, sí, sí. Oíme, vos estás ahora tomándote, entiendo, unas minivacaciones. ¿Cómo está el panorama en la playa? ¿Ves gente con barbijo? Allí está todo ya viviéndose una nueva normalidad. Contame tu experiencia en estos días. Sí, mirá, suelo venir seguido acá. Y la última vez que vine fue en plena pandemia, antes de que se cerraran los aeropuertos, ¿recordás? Sí. Fue hace unos cuantos meses. Ahí nadie llevaba barbijo, nadie se cuidaba para nada, era nada, como que no existía el COVID. Hoy por hoy bajaron los casos de una forma impresionante y sin embargo la gente anda con barbijo, anda con barbijo, se cuidan. Bueno, te doy un ejemplo, ayer hubieron 3.500 contagios, 200 muertos, hoy 47 muertos, pero estamos hablando de un país de 250 millones de habitantes. Si hacemos la proporción, está mucho mejor que nosotros. Claro. Si uno hace un análisis o un pensamiento en voz alta, vos me lo vas a corroborar o no ahora, entendiendo que, por ejemplo, en Europa hay varios factores. Uno, el frío, empieza el invierno. Dos, la variante Omicron y muchos países complicados. Uno podría pensar que muchos europeos vienen para este lado del mundo a pasar las vacaciones o a escaparle al frío o a Omicron en países como Brasil y en ciudades como Río. ¿Esto es así? ¿Estás viendo más turistas europeos? ¿Cómo es la situación? No, por el momento no. Por el momento no se están viendo. Pero hablando con conocidos, acá me decían que sí, que hay mucha reservación y que va a haber mucho turismo, que va a explotar este verano. Ya te digo, el problema es la vacunación, Héctor. Países tan avanzados como el de Europa, Estados Unidos, tienen gran cantidad de antivacunas. No es un problema que tenemos nosotros. Brasil, a pesar de la cantidad de habitantes que tiene, tiene un 70% de la población con la primera dosis. O sea, todo el mundo está yendo a vacunarse. Y pasan por ahí, pasan por ahí. Y el europeo seguro, o sea, va a elegir venir acá porque ya se están comenzando las restricciones, variantes. Pero eso es por la falta de vacunación, nada más. Claro. Pablo, te pregunta Paula. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Solo preguntar esto porque me gusta también conocer la propia percepción, en este caso tu percepción, de cómo está la gente, cómo está el ánimo con esta nueva variante ahora. ¿Se siente como un agotamiento? ¿Hay, nada, un clima relajado? ¿Miedo, tal vez? ¿Cómo ves vos la situación en la sociedad brasileña? No. No, no. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Lo que se piensa acá, y te digo que es mi percepción también, es que esto es como la variante delta. Espero equivocarme, o sea, no equivocarme, pero es toda una psicosis en cuanto a qué es más esto, más lo otro. Es algo que venimos aprendiendo día a día. O sea, el primer día que salió decían que mataba, que infectaba a las personas vacunadas, que esto, que lo otro, al segundo día que no, al tercero. ¿Recuerdan cuando el tema de la delta dijeron va a ser un desastre y al final hoy el 90% de la variante que hay es delta? O sea, entonces acá ya no se le da importancia. Sí se mantienen las normas de higiene, de barbijo, que lo vi ahora y no lo vi antes en la pandemia. Pero no hay miedo para nada, al contrario, están esperando una reactivación porque Brasil es un país enorme y están viviendo, por primera vez después de muchos años, una recesión. Oíme, hablando de eso, sí, Pablo, te digo, me tomo de lo de la parte económica y la salida de la recesión. ¿Cómo están los precios? ¿Cómo vos que sos asiduos visitante? ¿Cómo viste los precios? ¿Los viste más caros? ¿Viste alguna modificación a la última vez que habías estado por ahí? Bueno, bueno, vos sabés que esto es algo llamativo, pero bueno, en parte está pasando en todo el mundo, ¿no? Pero Brasil, por primera vez después de 10 años, más de 10 años, tuvo inflación, un 11% de inflación. Sí, sí, están más caros. Ojo, no comparemos con la Argentina, o sea, para nosotros salir a Uruguay a cruzar el charco que ya nos vale 5 veces más, pero es un problema de nuestra moneda, de nuestra inflación. Pero Brasil está teniendo una inflación, está cerrando el año con un 11%, para ellos es una locura. Cuando hablas de un 2, un 3%, ¿sí? Sí, se ven más caros los precios, sí. O sea, para nosotros que estamos acostumbrados a tener 40, 50, 80, no es nada decir, bueno, lo que antes salía 5 reales, hoy sale 5 con 50, para nosotros decimos, no aumentó nada. Para ellos es una catástrofe. Mientras vos hablás, compartimos la pantalla con, de un lado estás vos, y del otro lado estamos viendo imágenes de lo que fue la tarde de hoy, o la tarde de ayer, si quieren, en Río. Hay mucha gente en la calle, temperaturas promedio, ¿qué temperatura están teniendo? Hoy, por ejemplo, a la tarde, ¿qué temperatura tuviste? Mirá, a muy baja, a muy baja. Es la primera vez que veo, y es el comentario de todo el mundo acá, que en diciembre está habiendo 20 grados, 24, 25, que jamás. Es que esos son valores de invierno. Claro. No son valores de verano, o sea, de diciembre. La temperatura está baja, o sea, para quien quiera hacer playa, está perfecto. Pero son valores bajos de temperatura. Yo cuando les comento que en Buenos Aires hay 39 grados, 38, no lo pueden creer. Claro, claro. Oíme, para empezar a despedirte, ¿te podemos pedir un paneo del lugar en el que estás? ¿Dónde estás ahora? Porque te vemos que estás en la playita. Sí, esto es, bueno, en la bajada del hotel. Esto es la playa de Leblon. ¿Ves? Para allá, para el fondo, esta es la playa. Para allá, para el fondo, sería Ipanema. Después te dan la vuelta y sería Copacabana. Bueno, para aquel lado. Claro, no vemos gente porque la hora es la misma. Allá también una de la mañana, 23 minutos, ¿no? Allá es tarde. Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 sí. Por eso no se ve nadie. Bueno, oíme, y la última que te hago. ¿Y ahora qué temperatura tenés? Porque te vemos en remerita. Sí, bueno, hay 21 grados, 22. Ah, tranqui, tranqui. Y bueno, para nosotros que venimos del invierno, esto es calor. Claro, excelente. Pablo, te agradecemos mucho este contacto, que nos hayas contado cómo está la situación en Río y cómo hacen para seguirte a vos en redes sociales. No sé si querés dar un Instagram o una red social. Vos sabés que soy muy antiguado y no tengo redes sociales. Soy terrible, vivo, trabajando y no. No tienes redes, Pablo. La verdad que no, no. No tengo redes. Bueno, te saludan por la tele, entonces. Te mandamos un abrazo, Pablo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Dale. Un abrazo grande para ustedes. Chau, chau. Cuídate. Bueno, confirmado entonces, se hace el evento de fin de año en Río de Janeiro. El evento del recibimiento del Año Nuevo se hace. Estaba cancelado hasta hace un par de horas. Se acaba de confirmar. El alcalde dio luz verde. Más pequeño, más reducido. Pero se hace el evento. Dice Manu Martín. Héctor, nos vamos para España porque pese al...